¿Qué es la mortalidad en Chile? Es lo que se empezó a desarrollar en China y obviamente las escalas son distintas, considerando que Chile es como una ciudad ya, pero desde el punto de vista de calidad de vida, y ahí es donde quiero hacer en verdad el énfasis, si hablamos desde el punto de vista de enfermedad digestiva, mucha gente por ejemplo sufre de distensión, sufre de gastritis, sufre de constipación, sufre de diarreas crónicas, que si bien no son enfermedades serias, pero si son mala calidad de vida, y es aquí donde muchas veces justamente el fármaco no tiene un problema. Y muchas veces donde inclusive cuando se hacen exámenes no hay hallazgo, pero la persona sigue con sus síntomas, y ahí es donde justamente la medicina china para este tipo de sintomatologías o enfermedades es altamente efectiva y mejora mucho más la calidad de vida. En este caso quizás sería bueno hablar más bien de la fitoterapia. La fitoterapia son hierbas medicinales chinas, las cuales básicamente son fitofármacos, son fármacos vegetales o naturales en su gran mayoría, y en este caso cuando realmente los tratamientos de medicina interna sí tienen alta efectividad, lo cual aquí en Chile se desconoce mucho, básicamente conocemos la acupuntura, pero en lo que es el área de tratamiento, en su amplio uso, en verdad es la fitoterapia. Gracias. 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 Gracias.